De Mayagüe, aunque no crea, canto a la villa del Capitán Correa. De Mayagüe, aunque no crea, canto a la villa del Capitán Correa. De Mayagüe, aunque no crea, canto a la villa del Capitán Correa. De Mayagüe, aunque no crea, canto a la villa del Capitán Correa. La palabra brilla de Capitán Correa 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 Con el día le digo pa' que estoc萬 a lo que han decido no me bailan me aferir Y con la huella que la crea que es una vida del capitán correa Y con la huella que no se queda aunque no se quiera Y con la huella que es una vida del capitán correa Y con la huella que la crea que es una vida de capitán correa Como el polígrafo, que a mí nadie se maneja ¡Eso es la milla de Camisa Correa! No me llevo en España, sin que se lleve a la guerra ¡Eso es la milla de Camisa Correa! Y si se acaba la brega, yo digo maldita sea ¡Eso es la milla de Camisa Correa! 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 Esta es la villa de Capital Correa Estando amanecido y en falsiva de la pena Esta es la villa de Capital Correa Me merece la perula, me merece la patada nena Esta es la villa de Capital Correa Y se lo digo con tanto y se lo digo sin pena, sin pena Esta es la villa de Capital Correa Me dice María Elena que baila muy sin saber afuera Esta es la villa de Capital Correa Con la venta ya decimos aquí tenemos casa llena Esta es la villa de Capital Correa Por lado de la estrella, por lado de Cayena tuve Esta es la villa de Capital Correa El California de Capital Correa El duckцы y en falsiva deportores Esto es la villa de Capital Correa El capitán me llama, el capitán me llama en caoco Esta es la villa de Capital Correa El capitán Correa El capitán Correa El capitán Correa Que la gente ve bien dicho El capitán Correa ¿Cómo me llevo a la pared? ¡Que cabrita correa! ¿A qué veré cómo fue? ¡Que cabrita correa! ¡Que vean los perros de la piedra! ¡Que cabrita correa! ¡Que vean los perros de la mañana! ¡Que cabrita correa! ¡Qué rico eres, vaya a jugar! ¡Que cabrita correa! ¡Vaya a estar de cinco con tanto miedo! ¡Que cabrita correa! ¡Que te adecimos, la gente se queda! ¡Que cabrita correa! ¡Porque no te lo suelen! ¡Que cabrita correa! 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 ¡Porque no te lo suelen! ¡Que cabrita correa! ¡Que cabrita correa! ¡Que cabrita correa! ¡Que cabrita correa! Y déjile tu guerra, Yo voy a volver, O sea, Que vive en la Leoncia, Te baila buena, Y la oportunidad ... ¡Suscríbete al canal!